Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Final Company Un nuevo capitulo de Pokémon ¿Cómo lo llamaba? ¿Duallock? Creo que si Duallock es el Silver y Gold ¿Cómo lo llamaba? Hearth Soul creo que lo llamo en los videos Se nota que hace tiempo que no jugamos y que estamos viciados al Cuphead Y además también hay que decir que la semana pasada te reventé en el Shodon No me acuerdo Igual que no te acordabas de No vale la regla del Dynamax No le des Eso no lo dijimos en ningún video ¿Quedó grabado? Si, si quedó grabado Y hasta la gente que se ha visto el video lo dice Mira este, el bro es que le dicen que no tiene que hacerlo y lo hace El chanchullo Espero que si yult esté muerto En el PC Pues precisamente Tengo que ir a liberarlo Que por cierto tengo que mirar Aquí capturé creo En la cueva no Yo no, ah si no Yo Geodu Que casualidad que me saliera en la cueva Tío Ah no, en la cueva no me saldría el Shormish A lo mejor Y Geodu me lo encontré en las hierbas de fuera Vale, si Fue el Espinda este De la cueva de unión Si, si, ya capturé aquí Chavales, recordar que tenemos hasta el máximo nivel 17 para el gimnasio este tipo bicho Que yo voy bien de nivel Pero... Aquí nuestro amigo bros No se lleva Es que los tengo muy leveados yo todos Uff A ver, por ejemplo Monferno no le puedo sacar ya Porque me quedan dos niveles Tu ves esquivando a los entrenadores Lo malo que tienes Que creo que te tienes que hacer el Team Rocket Me tengo que hacer el Team Rocket mínimo Porque el Farfetch Si que me le dejan No, el Farfetch es más adelante Ostia en Reyes Si, es que Lo puedes hacer antes del gimnasio Pero... No, no me la quiero jugar Juraría que le podías hacer antes del gimnasio Por lo menos... Si O incluso luchar contra el tío este No, pero no puedes usar corte Como enemigo Entonces no se yo... Si te dejo No, claro, eso sí No, pero es que tú ten en cuenta Que el Farfetch va antes del corte Cuando tú consigues el Farfetch Y lo haces Tienes corte pero hasta que no No, eh Más cortes le puedes usar En cuanto... En cuanto derrotes al gimnasio primero, no? No Creo que no, eh Pero ese es el destello Que te da el primer... Es el destello Es el destello Pero lo que te... El destello te lo da En la Torre Bellsprout Pero creo que para usarlo No puedo editar la medalla o algo de eso Vale, pues entonces ir así Y... Cabrón Casi me mata el Squirtle de una leche Que me tengo que acordar de poner los numeritos del añadido a... En serio? Y se despierta tío y me hace alboroto Tengo que poner las muertes del Shodon, eh? No lo mato ni de... Pues no he muerto de milagro yo No lo mato ni de... Pues no he muerto de milagro yo Y encima está el once Buah, lo mata de una chaval De una muerto De una muerto A pesar de que tiene mucha vida Clica el trece Madre mía Tengo que ir evitando Los entrenadores tío Porque como me vaya enfrentando Llevo al nivel No, no, yo voy bien Encima tengo Pokémon de reserva Entonces... Yo como mucho puedo... Puedo perder alguna vida Con los de reserva O tener que levearlos Pero ya está Sanjay Montañar Sanjay Me saca un Charmander macho Para cuatro, va Daño secreto de... Sombra vil Que cabrón de prioridad macho Para quitarme dos PS O algo, cinco Cinco por el crítico Pues ya estaba bien El echar así Una partidita tranquila En vez del Cuphead Tío, vaya días El gigante de hierro chaval El gigante Que lo tuve que poner... Tuve que cortar una zona Antes de... Terminarlo Y lo puse a cámara rápida Porque digo Joder 40 minutos chavales 40 minuticos Vamos a cambiar a Fig Que está... Maldedum Uy, por donde vas? Has pasado la cueva ya La cueva ahora Yo voy a hacerla ahora mismo Voy a dejar No, no le voy a dejar Jiodu liberado Adiós Lo que estoy intentando hacer Es no tocar tanto Me he marcado unas Me he marcado unas Lo has liberado Y me dijiste Fuera de vídeo Que no lo ibas a... Que no lo ibas a liberar, eh? ¿En serio? Pues no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero ya está muerto Me da igual Es un jiodu de mierda A ver... Este... Lo que no hice ¿Sabes qué fue? Coger la puña de pesca Y subirme a la primera ruta Ah... La de... Pero... Puedes hacerlo Eso porque si no me voy a quedar muy atrás Lo que voy a hacer es pasarme la cueva Capturaré uno de los de la otra ruta Incluso la cueva es loco A ver, tú piensa que vas a volver a esa ciudad Cuando... Después de Trigal Claro Lo único malo que vas a tener que luego levearle Pues el leveo El leveo Pero el Miltan es la máquina de matar, eh? El Miltan que... A estos niveles A ver que hay en la cueva Voy a intentar escapar de todos Si me dejan, claro Lo vamos a poner ahí ¿En serio? Nidora Escapamos Hala, ahora estoy invisible Hecho bajo tierra Vale Y no salgo Bueno, pues voy a poner un Squirtle El primero Y así puedo venir de los salvajes Ostia, me pudieron tocar un Huartoto En esta colonia Huartoto Y a mi que? Que también tiene Yovizna el hijo de puta, sabes? En tu partida el Squirtle tiene Yovizna Pues el Huartotel en mi partida también tiene Yovizna ¿Por qué? Porque es el puto amo Y es el inicial que más odio de primera generación Yo es el que me cojo siempre Pues a mi no me gusta nada Squirtle, ni Huartote, ni Blastoise tío Competitivamente no me gustan nada No se tío, el que no me gusta es... Venufur tío Pero que dices hombre Ventisca chaval tenía el esto Que no, Venufur no me gusta Que si hombre, que yo lo hago guarrisimo macho Guarrisimo Guarrisimo Paineco Paineco Vaya Pokémon de mierdas que están saliendo en la Cueva Unión tío Mejor no? Son todo basuras Si hombre, porque ya captura el mío, el Shormish Y dentro de los que me están tocando el Shormish yo creo que es el mejor La mejor opción De momento De momento No Ahora me sale un... Yo que se Nunca del Rey he encontrado Cuño bala tío Que ha... Todos los Pokémon que están de bajo nivel tienen ataques de prioridad Solo para quitarme un poquito de vida tío Solo por tocarme los huevos Oh! Alkiah! Huye! Ay hombre que huyo A mi me están saliendo alki ice A ver A ver, podría levear al Squirtle con este pero... Yo no me la juego legendario Mira si no Mira si no Mira si no mis capítulos estos de Pokémon y Con el CLB Con el CLB ¡Me invito! Nooo! Un montañero de mierdas ha girado Otis ¿Te imaginas que me sale un Shiny? Hombre pero... Lo malo que no sea de... De primera... El primero de puta Si sale Shiny te lo puedes capturar eh Es una de las reglas Ah si? Encima te suman vidas Esa regla no me la dijiste Si... Te la dije hombre Yo te la pasé por el Discord hombre Me está engañ... Me está engañando Nooo! Que en el... Incluso si ves el primer capítulo De... Mi canal Están puestas ahí Están con el... Control C y Control V Eh... Venga vale te creo Ni trampa ni cartón Te creo, te creo Venga va... Te lo compro Te lo compro total No... No nos va a salir Shiny No va a salir un Shiny Eh... Pues fuera coñas Aquí en esta cueva Me salió un Naitil Shiny En un random que hice Castigo La fuerza del ataque aumenta Cuanto más se ha fortalecido el rival Con cambios característicos Ostras que sube mucho Deja de enfrentarte a... Tóxico y me envenena el puto asqueroso de Chinchou tío Es increíble Patada ahí Que me ha quitado con un crítico Bueno... Vamos a sacar a... Mátalo Madre... Vale pues Diex No puede... No puede... Combatir ya Por el... ¿Cómo? El Diex El Purubli Ajá Porque me dan envena con tóxico El mamarracho Uff si Mejor narradores Objeto basura eh Un trico Lizzy Que no quiero cogerte el teléfono Diex Diex Ha sobrevivido Menos mal que no es primera gimnasio macho Vamos a cojarlo con Willy Yo ya he salido eh Pues yo estoy... Vamos casi por el comienzo Y esto... Me quedarán dos o tres gimnas Y esto es nueva ruta Si aquí puedo capturar Pokémon No... Vamos a hacer un traceto montañero Seguimos con este... Montañero Luis Saca un Drowsy ¡Hombre de Luis! ¡Hombre de Luis! ¡Hombre de Luis! ¡Hombre de Luis! Y tiene un Pokémon que va a evolucionar a un Viola Niños Que los secuestra ¡Ay dios mío! Hijas Hijas Luz solar si mis cojones Te voy a dejar a Ina Don natural Tiene rayos solar y aspiroso este tío Tiene rayos solar y aspiroso este tío ¡Basurilla! A ver... ¿Qué le hacemos a este? Si es que lo... Lo tengo todo... Basura eh Va... Solo tiene rayos solar y el Drowsy ¿Sabes? Mientras no me haga un crítico A la Drowsy He tomado por Polo Macho Lo bueno de la co-unión Es que puedes esquivar a todos casi Yo me cargo a todos eh Vale, un Beldum Yo paso tío No quiero levear tanto Porque como me toque el gimnasio... El Rocket El Team Rocket tío Ya va a ser demasiado Claro a ti Yo es que voy... Super bien macho Golpe Karate A ver yo... Me ha matado desde un crítico el Paulo Me cago en su puta madre El puto Beldum con el golpe Karate Es que soy gilipollas macho Si es que tenía que cambiar el Pongu Si ¿Te la ha matado? Me la ha matado, es que soy subnormal Bueno... Pero porque soy... 3-2 creo que vamos Bueno, no, no, no Me ha sumado las que me ganaste Si, si, te las ha... Otro muerto por el Beldum ¿Qué hace con 3 ataques? Ah, es verdad, por la mierda Me cago en su puta madre dos vidas ¿Sus? 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 Hijo de la gran puta Un puto Beldum Si, te voy a dar... Te voy a dar mi número de teléfono Bueno chicos... Pues está... Se está dando bien el capitulo Para amenazarte por teléfono Puto montañero Luis ¿Quién es? ¿El Luis? ¿El Montañero Luis? El Montañero Luis me ha matado dos... Dos Pokémon macho Si, ¿Y qué hago yo contra un Entei, tío? ¿Me explicas? Pues no sé... Tendrá mismo destino como... Es de un entrenador, ¿sabes? Tengo que luchar sí o sí. Voy a sacar. Me he caído en su puta madre. A ver si puedo hacer algo. Dos vidas, menos mal que le llevo mucha delantera, tío. Bueno, chavales, tiene repetición. Un entrenador, así que está ahí. Si lo compruebas, es porque tenía el nombre de Luis. Entonces era el puto amo, ese montañero. Era tu nemesis. Claro. Es que un Luis contra otro Luis solo puede acabar en muerte y destrucción, macho. Esta no me da nada. No. ¿Qué hace un Entei? ¿Con picotazo venenos? ¿Con picotazo venenoso? Con repetición. Tío, parece un Eka. ¿Tengo un Pokebo? Tengo nueve y una. Venga, una magnitud más y le reventamos. Voy a comprar. Aunque claro, no sé si tengo dinero para esto. Sí, 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 tengo dinero de sobra. Vamos a comprarnos unas once Pokebos. Vale, pues Entei al carrer. Y voy a ir a capturar el Pokebón de esta ruta. Ruta 33. Bueno, nuestro Cherry, un super a 13. Dime, por favor, que es algo bueno. Venga, primer Pokebón de ruta, chavales. Y se lo haría por Iberraig. Puede ser bueno, Ambibón. Va a ser más útil. Ambibón, sí, yo le cogería. Bueno, es que no te queda otra, pero... Es que Ambibón, sí, es bueno, ¿eh? Sí, puede ser bueno. No puede ser, no. Es que Ambibón... Ojo. Lo malo es que no le puedo atacar. Tiene que catorce a base de Pokebouls y... Venga, tío, se despierta la primera y me hace distorsión. Porque está a nivel 6 o... Está a nivel 4, tío, el mamarracho este. Yo es que por Pokebouls ahora mismo sí que no tengo problema, porque tengo muchísimas. Yo porque he comprado 11. Luis, tío, vaya mierda. ¿Qué pasa? Lo que me podía haber salido, si no tengo suerte en la cueva. Con Busquen, tío. Con Busquen, madre mía. Si quieres otro inicial. ¿Quieres que muera ese inicial? Dentro de 5 capítulos. Espera, espera, si me matas a uno y no tengo... No vas a matar a uno de estos. No, tío, le faltaba el Clack. El Ambibón legendario. El Ambibón hijo de puta, macho. Yo le estoy dando la tecla. De lo que he usado de niño siempre. No, yo utilizaba la Beto del mate para abajo. ¡Caturado, vamos! Ve ahí para abajo, ve ahí para abajo. Yo no, tío. Yo sin creado. Bueno, pues acabo de pasar la cueva. Marcos, se va a llamar Marcos. El Ambibón Marcos. En un pueblo. Encima es el mono, tío. No he caído. Vale, yo voy a ir a curarme. Se ha fusionado con el mono, macho. Mi mono, Amelio y yo. Voy a ver qué más me podía haber tocado. Un Polybroth, macho. Oh, oh. Que fucking culo. Ambibón. ¿Qué más? Un Riolu, un Riolu, un fucking Riolu. Oh, es esta, chulo. ¿Qué tiene? ¡Sombra, trampa, hijo de puta! Me lo tengo que cargar. O me lo cargo o me mata. Uno de los dos tiene que acabar muerto. Y no seré yo. O sea, todos parece de tipo... No, iba a decir todos de tipo lucha. Pero no, el Ambibón no es de tipo lucha. Voy a ver cómo es el Ambibón. Venga, pipipipim. Curaos. Bueno, primer Pokémon de ruta. Vamos a por él. Voy a sacar a... Shornish. Aclimatación. Creo que es habilidad de mierda. Anulos efectos de tiempo. Basura. Lo bueno... Bueno. Es que baja... A ver que me sale. Venga, mucha suerte. Bueno. Togetic. No es de lo que más me guste, pero bueno. No. De momento tiene... Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. ¿Qué te ha tocado? ¿Togetic? Togetic. Ah, Togetic. Ojalá, Togetic. Togetic es la polla, macho. Te quejarás. Togetic, joder. Pues si me quejo. Podría haber sido mucho. Te quejarás, hombre. Togetic. Togetic. Le he dado con picotazo a el noso, pero no le quito nada. Voy a hacerle un ataque un poco más fuerte. Ataqueala. Venga. Qué guarro. Tiene detección. Refugio. Es todo defensivo este. Venga, vamos. A ver, Cesa. Venga, corre. A los Slowpoke. Y luego se cae como un subnormal. Hasta que hora te... Voy a ver cuánto llevamos de vídeo. Nos queda un rato todavía. Llevamos 17 minutos. ¿En serio? Sí, en serio. Llevamos 17 minutos. ¿Megacuerno? No, si lo digo porque me ha hecho megacuerno. Mira, tío. Me han intentado hacer lo mismo que el capítulo de Siodo. Me estaba llamando del trabajo. El Susodicho. Ah, ya sé quién es el Susodicho. No voy a decir nombres, pero es el mismo que me llamó. Y en el Pozo de Slowpoke también puedo capturar Pokémon, ¿eh? ¿Aquí sale Pokémon? ¿O tengo que entrar? Entonces, Luis, el mismo Susodicho me está llamando a mí. Bueno. Nada, en tiempo de descanso, chavales. Venga, primer Pokémon de ruta. ¡Typlosion! Venga, ya. ¡Typlosion! ¡Vamos con afán! Todos a la vez. Su primer Pokémon inicial. Y ella tercera forma, chaval. Uf. Qué rico lino. Venga. ¿Una? No, tío. ¡Fuerza Bruta! ¿Qué hace con Fuerza Bruta, hijo de puta? Pues yo voy a empezar a tirar las Pokéballs. Salto. Mientras no me haga crítico, encima se ha bajado las cestas, macho. Vamos de aplosion, macho. Este titular. Uno. Dos. Dos. No, tío. Menos mal que... Yo toquete y le tengo ya en mi equipo. Muy bien, muy bien. Ya, pues... Ya le tengo completado. Puede ser un rival digno, ¿no? Como en el anterior capítulo. Es que, hombre, con un Geoduf... Y es lo primero que contiene, Diego. Bueno, pues esto. Tres. Catorada, vale. Qué cabrón. Yo voy a hablar con César entonces también. Voy a ir para el mismo sitio. Y... Y esto... Y luego tengo que levear, le veo. Que... Mira. O sea, ¿qué te parece si lo llamo Álvaro? Por la queja de que le puse el Star Wobufet. Venga, vale. Me parece bien. Te puedo dejar la mil en los labios y te puedes cargar a Alvarito. No creo que sea así. Pero bueno, sí, venga. Pobrecillo. Que la última fue el Wobufet travesti. Que le puse el Wobufet encima travestido con los labios. A ver, voy a verlo. Como es nuestro amigo Álvaro. ¡Hostia! Fuerza bruta tiene. Me he vuelto de oro. Ah, no. Me he vuelto Horsie. Hemos cambiado posición. Mira, chavales. Soy un Horsie. ¿Os mola? Y me sigue mi entrenador. Me estoy escapando, chavales. ¿Tú por qué no lo ves? El Pozo Slowpoke. Pero tú pensarás que... Voy a otro Pokémon de ruta. ¿Tú por qué no estás viendo mi vídeo, Don Mario? Pero tú pensarás que este chico es gilipollas. No sé. ¿Qué se habrá fumado? ¿Cuatro porros o algo eso? No me jodas que tiene esta habilidad. ¿Qué se está pasando? No, si luego lo veré en el vídeo. ¡Oh, fuck! Álvaro, chavales, el puto amo. Otro Pokémon de ruta y... Bueno. Habilidad que potencie los ataques físicos y encima de naturaleza buena. Sube el ataque físico y baja defensa especial. Bueno, ya puedes ir comprándomela a Dr. Pepper y enviándomela a mi dirección. Jamás. Es el puto amo, chaval. Lo voy a poner ya en el equipo, eh. A mí me ha salido un Corsola, tío. Que te puede hacer la puñeta a ese... Bueno, pues fuerza bruta me puedes joder. No sé cuál dejaré. Este y este tienen que estar. Estoy por quitar este. Al pobre Pombu, macho. ¡Uy! Le he dejado a un punto. Nada, nada. Vamos a dejar a Pombu. Que tengo muchos de tipo normal. Vamos, chavales. Otro Pokémon. Se me ha escapado. A Álvaro yo lo levearé. Buah, chaval. El siguiente combate de Shodown sí que va a estar más tenso, tío. ¿En serio? Sí, sí, en serio. En serio, va a estar más tenso. No, así no lo digo por eso. Ya lo sé. Casi me mata. Si solo te estoy tomando el pelo. Casi me mata. Otro Teiplosio, macho. Crack. Me lo voy a cargar con Puzón. Vale, de una. A tomar por culo. Así subo nivel. A ver si me da tiempo. Yo voy a capturar. No, yo capturo este y yo creo que por hoy, más o menos. Sí. Llevamos 20 minutos solo. Ah, vale. O sea, hay 7, ¿no? Hemos empezado. Hoy 7. Sí, hay 7. Hemos empezado. Hemos empezado, sí. Según esto. Ok, vale. Tiramos más. Le damos 4 minutos y ya está. Yo tengo que capturar este Corsora, tío. Hasta que no lo capture nada. Increíble que me haya quemado. Este cambio lo he hecho inconscientemente de que tenía Psíquico, pero me ha salido bien. Es un Corsora legendario. ¿Qué tal sería un Corsora? Y legendario. Que no se captura, tío. Sí, hombre. ¿No tienes para dormir ni nada? No, pero tengo 52 Pokéballs. Canto helado. Me renta. Hay quien puede más. Si este... Es otro de prioridad. O por aburrimiento. O por aburrimiento. O por aburrimiento. Ya está capturado. Menos más. Vamos. Se le va a quitar la olema. Vamos. Tenemos a Corsora. Wanda Recia. ¿Qué coño hace Wanda Recia? Ayuda a ganar Defensa Especial al subir de nivel. Pero no se la verdad. No me sé. Bueno, voy a poner a... Driflon. Bueno. A Chef. No voy a ponerme. Why not. No sé. Vamos a por el Tien Roque. Lo puedo hacer, ¿no? A contar que es de prioridad. ¿Cuántos son del Tien Roque? Estoy contando... Hostia, hostia. Que me revienta. Son tres, ¿no? Tres o cuatro, yo creo. En principio son cuatro y con el general cinco. Hombre. Si me han sacado un pique. Ah, por culo. El pique salvaje. Puto amo. Pique, macho. Sí, son tres y el jefe. Pues aquí el pique no me ha durado nada. Claro, por nivel y eso. Pero... Ti, 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 ti. Ah, copió el vuelo. O, pega, seguir luchando. Podemos con el siguiente. Un Tile. Pique, macho, ya está. Pero, chorro, ¿qué haces con el chorro? Que no me hacen nada. Vido, guau, seguimos. A tope. Vuela sombra, no me hace nada. Fuera. Swain up, rueda fuego, fuera. A tu casa. Bueno, pues un entrenador menos. Armadura ácida. Sí, 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 sí. El Pokémon más guarro de la historia. Aumenta mucho la defensa. O sea, le puedo subir. La defensa y la defensa especial. No hay Dios quien lo pare, macho. Joder, me podía haber salido este, tío. Un Piloswain. Es un Piloswain. Me podía haber salido. Vamos a ir de primeras con el... Con Don Pique. A que se cargue al último del Team Rocket. Y con esto yo creo que ya vamos a dejar el capítulo. Yo voy a terminar al segundo del Team Rocket. Y me quedarían los dos para el siguiente. Vale, hago a la odosa. De puta madre. Me la saco un tigre y se acabó. ¿Qué tipo? Estaré. Seguimos, seguimos. Mordisco. Yo primero y me hace mordisco. Venga, haz mordisco. Lo que... ¿Barrera era ataques físicos o...? No me hago a la odosa, gilipollas. Venga. Ahora es como no retrocedo. Soy normal. Toma por culo. Disguida de ataque. Perfecto. Ya está muerto. Ataque rabia. Creo que lo único que hace rabia es... Bajarte los PP. No, eso es rencor. No lo sé. Eso creo que es uno de tipo. Rencor y además... Y habilidad, presión. Vale, ya está. Ya he rescatado al señor César. Un chico llamado Rojo. Sí, César estaba al principio del todo. Sí, ese se cayó ahí. Me ha dado una Rapid Ball. Estimia Tur. Tienes un poco cool, ¿vale? Tare una Pokeball. Eh, pues de los negros. Dame dos. Y así tengo... Creo que son Pesoball las negras. Cuelo mañana por ahí. Sí, sí, dame el número de teléfono. Dame tu fuerza. Bueno. Yo voy a curar a los Pokeballs. Pues por aquí lo vamos a dejar. Y lo vamos a dejar por aquí, sí. Este ha sido un capítulo muy completito. Ha habido muertes. Por mi parte, por fin. Pero la suerte he sido bendecida. Así que bueno, podéis dejar un comentario para tener el mote de los Pokémon. Un like. Suscribiros a los dos canales. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.